¡Bienvenidos de nuevo a Alan Wake 2! ¡Temazo, eh, Rose! Es de los Gods of Asgard. La batería... ¡Ojo! El VD, ¡luy! Me encanta de conocerte, soy Saga, pero si vemos... ¡Ah, no! Él ya no ha hablado con él, es verdad, ¿eh? Pero ahora hablo con él. Espera un segundo, déjame acabar de mirar esto. Es como muy grande, ¿no? Todo esto. Perdona, Saga. Solo se admite personal. Según dices, ya he estado aquí. ¿Cuándo fue la última vez que vine? Veamos qué es lo que de verdad cree que recuerda. De eso hace años. Nos entristeció mucho que te fueras. Tras el accidente. ¡Oh, la mierda! Mi hija no se ha ahogado. No lo recuerdas con claridad. Está en casa, viendo la noche se levanta con su papá. Ajá. No sirve de nada. Vale. Debo parar la historia. Según Norman y Mandy, me editor está herido. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¡Oh! ¿Te refieres al chichoncillo de la cabeza? ¡Chap! No es nada como les gusta exagerar a los residentes. Ah, debo ver el cuarto de todo. ¿Qué hay en el centro de salud? Ah, es donde atendemos médicamente a los residentes. Tiene sala de desintoxicación, comedor y camas para quienes necesitan cuidados las 24 horas. Para estar bien hay que estar en forma. ¡Pando ver! Vale. Voy a hablar con aquel y subimos. Vuelve a la discoteca y todo, ¿eh? ¡Ay, mierda! Hola, soy Zaganderson. Un nombre no lo empeorará. Aunque sea de origen sueco. Soy acti. Hay algo en ese lugar. Intentamos hacerlo bien, pero solo sale excelente. ¡Excelente! La música de mis hermanos suecos, All Gods of Asgard. Mis amigos, malditos putos vikingos, joder. ¿Dónde puedo encontrar a los Zaganderson? Ah, nunca es posible saber dónde. Solo un marinero sabe ese tipo de cosas. Y ni aún él puede saberlo todo. Entiendo. Gracias igualmente. ¿Eras del grupo? Bueno, no. ¿Minaco? Maldita sea, no lo era. No tan dulce como para llenar todo el estómago. Pero hemos actuado juntos un par de veces. Hay veces, tío, que las expresiones faciales son la hostia. Y algo es que están muy, muy bien. ¿Cómo va a ver a Thor cuando menciona la ciencia? Estamos saliendo de un adolescente. A ver si... El Thor vato ha salido. Vale, empezamos por aquí. Recreation room. Una pila. Un apósito. Ah, aquí tengo un termo. ¿Tengo caja de zapatos? Dime que sí. Oh, nice. Guardamos esto. Sí, mentira. Es que... Vale, a ver. Dos. Una bengala. Llevaré, moveré dos bengalas. Vale, virotes. Munición de pistola. Hostia, de escopeta. Tengo 36 ya. Café en el suelo. Vale. Ok. No tengo la llave. Tarjeta. Vale. También tarjeta esto. ¿Aro? La residencia de ancianos, Valhalla. ¡Ojo! No debería interrumpirlo. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno construyó un... Es Pat Bain. Para vigilar la costa ante posibles flotas del eje y a saber que más. No le interrumpo, solo le robo, ¿vale? Y los adolescentes empezaron a frecuentrar un lugar. Motel y baldeario Ocean View, lo llaman. Irónicamente, creo. Van allí con sus cervezas y a tarde al... Papeos, cigarrillos electrónicos, quesan de... Menudo futuro. ¿Es una biotécnica AT2020? Esos jovenzuelos bebían allí. Para tu ya. Piérrales, sí. Vale. No hay nada. La librería. Old age is a state of mind. Vale, vamos a hacer la planta. Ah, no, para allí. Para allá lo tenemos. ¡Thor! ¡Hostia! O sea, está todo manga por hombro, pero fuerte además, ¿eh? Esto lo ha hecho alguien, seguro. Más licor casero. Ah, bueno, claro, él. ¿Esto por la bebida? Ultraborracho. Igual sí, ¿eh? El licor no está. Debo seguir buscando. Aquí no está, ¿no? Dona. Oiga usted. Yo no soy quien ha entrado en su habitación. Realiza ejercicios físicos y mentales. Es verdad. Correcto. Perdón. Perdón. Solo quería robarle munición de escopeta. Que limpia esta habitación. Ok. ¡Ojo, Odín! No está bien. En Watery andaba borracho, pero esto ya no es la resaca. Hostia. Es otra cosa. La mujer del cuadro se parece a mamá. Mmm. The Anderson Farm. ¿Lo haría aquí o qué? 1089. ¿Será esto parte de la historia? ¿No tiene nada para robarle? El mar de la noche, para beber de la copa del sabio, para que la sabiduría sea evidente, entregué mi ojo a la luz de la luna para brillar y ver. Los muchos mundos hasta la locura y más allá. A través del oscuro mar de los sueños, los senderos ramificados del árbol. He entregado mi ojo tantas veces. Hemos vivido y muerto y hemos renacido. Nos hemos encontrado aquí antes y seguiremos encontrándonos. ¿Dónde he puesto el ojo? Antes del tiempo se lo di a mimir para que bebiera del pozo de la sabiduría, el caldero. 76. Lo saqué yo mismo para ver. Bebí del licor casero. 88. Aquel que se alza en el umbral me lo quitó. Esto fue antes de que yo naciese o cuando nací yo. Llegará de nuevo la hora para que vuelva a ser escrito. A ver, que si investigo algo igual me da... Porque he pillado un par de fotos de la familia. El cuarto de torre está vacío y esto está como si hubiera caído una bomba. Una bomba. Igual Odin sabe decirme qué ha ocurrido. Y tenemos... ¿Aquí qué tenemos? Un cuadro... Ah, es verdad. Ni vida en Waitery. No. Ahí está. Es igual que también que mi madre. Vale. ¿Puedes oírme, Odin? Odin Anderson. ¿Puedes oírme? Tengo un par de preguntas que hacerte. Odin. Debes peligro. Perfiles. Odin. Resaca. Resaca. Odin está maltrecho. ¿Qué le ha pasado? Estamos en los años de nuestro ocaso. Hay oscuridad en el agua. Recursos no nos faltan. Y a ti tampoco. ¿Qué está pasando? Nunca me había sentido así. ¿Cómo has crecido, mi querida saga? Y llegas justo a tiempo. Las fuerzas de la oscuridad se nutren de nosotros. Somos muy viejos y débiles. El poder vive en ti como una buena Anderson. ¿Qué ha sido eso? No era una proyección. Odin estaba realmente aquí. Estábamos conectados. Claro, es que quizás sí o quizás es la historia de Alan. Nunca había tenido una conexión semejante con nadie en el lugar mental. ¿Cómo es posible? Me alegro recibir tu llamada. Los vikingos son viajeros natos. Eres vidente. Puedes discernir la verdad. Pero tu abuelo querrá ser él quien te lo cuente. No quiero robarle protagonismo. Thor está en peligro. Tú puedes salvarlo. No con la pupila. ¿Mi lugar mental es algo más que una técnica mental? A veces mi lugar mental me desconcierta. ¿Será ese el motivo? ¿Se basará en algo más que la intuición? Paso a paso. No tiene problemas. Si le ayudo, quizás me cuente algo más. Dices que Thor está en peligro. ¿Qué sucede? La luz atrae a la oscuridad. Thor solo piensa con su martillo, no con la cabeza. El puto príncipe de la oscuridad prepara su regreso. Scratch. ¿Todo es el objetivo de la oscuridad? Lo percibo. ¿Está en su habitación? No. ¿Quiere llevárselo? ¿Y después llevarme a mí? Cuidado con Cynthia Weaver. En el centro de salud suceden cosas extrañas. Cynthia Weaver. No permitas que lo arrastres, Saga. El príncipe de la oscuridad es Scratch. Sí, ¿no? Thor se está poseyendo. Tengo que encontrarlo antes de que sea tarde. Detenerlo antes de que alguien sufra. Voy a poner esto porque igual me da algo. ¿Nuevo? No lo sé, en el perfil digo. Mira si Thor está en su habitación. Corre peligro. Pero no está, no está en la habitación. No está. Ya sé que no está. No está bien. Aquí sin duda pasa algo raro. He encontrado una fotografía tuya con los sectarios. ¿Qué relación tenéis? Somos muy viejos para esta panda de pirados. Pero aceptaremos un trago de quien sea. La secta lleva años intentando que nos unamos a ellos. Pero ya tenemos nuestro grupo. Y esa panda de inútiles no saben a qué se enfrentan. Con razón quieren contar con dos leyendas. Thor y Odín no forman parte de la secta. La secta cree que Thor y Odín tienen algo especial. Yo también empiezo a creerlo. Vale. La secta. Me va a 20 FPS este trozo, no sé por qué. Thor, pese a todos los esfuerzos de la secta durante años por ejecutarlos, ni él ni Odín cayeron en sus redes. No son sectarios. Perfecto. Encontré el chasqueador de Wake. ¿Qué puedes contarme de él? Arrancado de la lámpara de Tom, lo trajo la marea. ¡Qué bien que tienes el interruptor! Es como un amplificador. Puedes tocar rock sin él, pero entonces nadie flipará. El arte, igual que la obra de Tom, puede cambiar el mundo. Pero el interruptor puede llevar ese cambio a otro nivel. El chasqueador sirve para cambiar la realidad. Es un amplificador. Claro, pero yo no sé usarlo. Quiere usarlo Alan, ¿no? Alan sí que sabe, ya lo usó. El chasqueador es un amplificador, por eso no nos sirve de mucho. ¿Vale? Por eso necesita Wake. Debo confiar en él y darle el poder, sí. Pero, ¿sabéis qué? El problema va a ser que no sabremos si se lo estamos dando a Wake o a Scratch. ¿Eh? El arte es como la escritura de Wake tiene el poder del traer realidad. El chasqueador permite a Wake cambiar la realidad. ¿Puedo confiar en alguien con tanto poder? Creo que no puedo elegir. Yo creo que se lo daremos a Scratch, ya verás. Munición de escopeta. Falta la llave. Falta la llave. Aquí también falta la llave. Esto está amarillo, está abierto. Tele, anuncio, no. Ojo, puedo ver a través del tejado. ¡No! Loco. Escúchame. Suerte que he guardado, ¿eh? ¿Pero cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo consigo? ¡Ojo! Nice. Acertijos de todas las épocas. De Shabnam Daviri. Más de 200 bromas, chistes y chascarrillos. Nota mental. Ocúltalo en un bonito acertijo como este. Más eficaz que un candado. Hmm. Nutriagobies. De Rishwats. 250 bromas de lo más nutriativas. ¡Ah! Para que todo se te resbale a base de bien. Bueno. ¡Hostias! ¿Y esa puberta? ¡Oh! ¿Aquí encontramos quién hace las fiambreras o qué? ¿De quién es esto? ¿Esta habitación de quién es? ¿De Mandy? Mmm. Claro, es la que hace todas las cosas estas. Tenía aquí una fiambrera, Mandy. Muy mal, ¿eh? Me ponía bien en los labios. Acti. Cerrado. Está prohibido entrar por seguridad. La espera es larga para los pacientes. Pero al final, aguanta las gracias. Vaya, no te había visto. ¿Me das la llave o te mato y te la quito? Hmm. 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 Eh, what? Centro de salud. Ahí está. Ah, hay que ir al centro de salud. Eh. Esta no estaba aquí antes. Perdona. ¡Eh! Es una de ellos. En algún lugar debería haber una superposición. ¿Qué ha dicho la abuela? Hija de puta. Tío, esos chapses son tremenda putísima mierda, ¿eh? ¡Dios! Yo pensando, va, voy a guardar de Chile, bajamos, no sé qué. En algún lugar hay una superposición. Centro de salud igual, no sé. Unas puertas cerradas. Hablamos con... Eh, el teléfono se está... Descolgado. ¿Qué ha pasado? Si no paras de decir que es un finlandés bajadero. Ha sonado raro, ¿verdad? Thor está en el centro de salud, ¿no? No, está... Eh... Bueno, sí está. Pero justo ahora mismito no deberías entrar. Por favor, abre la puerta, Rose. Es un asunto del FBI. Pero... Es que... Hay... Es que hay algo que no... Bueno, vale. Entra, anda. Gracias, Rose. Hasta luego, Rose. Luego vuelvo. El centro de salud. Cuidado. Con los charcos. Con los charcos. Podrías hacerte daño en la oscuridad. Podría hacerme daño en la oscuridad. Gracias. Hay que tener cuidado con esa mujer. Es rarilla, ¿eh? Es raracha. ¿Raracha? El centro de salud. Dijo que Thor necesita ayuda. ¿Pero de qué? ¿Se convierte en poseído? Mmm... Pudiera ser, ¿eh? Se está poseyendo como los Thornton. Sí, la Rose, tío... Parece... Alguien en quien puedes confiar, pero en verdad no, ¿eh? No podré abrirla con mis manos. Bueno, ¿por qué no? Lo has intentado. No lo sabes. Se viene... Zona oscura, ¿eh? Zona oscura y mister... Hostia, a ver esto. Mapa. Voy a pegar el mapa. Centro de salud. Mapa. World Reception, Examination, Patient Room, Rehabilitation, Dining Room, Dispensary. Vamos a ver que hay aquí dentro, a ver. Esta es la que hemos visto antes, supongo, en la entrada. Sala de personal. Oficina, comedor, cocina, ascensor. World Reception. Oscuro. Vacío. Pero... Si hubiese luz, daría bastante menos... Ah, esto es zona segura. Daría bastante menos miedo. Aquí hace falta la tarjeta para poder abrir. Que hay aquí. Oh, medicina. ¿Oís eso? Se oye como... Oscuridad. Diréis, ¿cómo os suena la oscuridad? Pues así. ¿Hola? ¿Thor? Esta sección tiene un aire más a Resident Evil, ¿eh? Tarjeta roja. Security Room. El Thor la está liando parda. No sé qué está... O sea, me están dando aquí mucha cura y mucha munición y mucha movida, ¿eh, gente? Me están dando mucha cosa. Ya sabéis lo que suele decir eso. Lo que suele querer decir, perdón. Mira más. Me cago en la hostia. Aquí no hay nada. ¿Qué es el agua? Doc. Doc, Rose y yo hallamos al señor Anderson inconsciente en el suelo junto al teléfono. Rose y yo. V, B. V, B. Con quemaduras en la mano y un corte en la cabeza. Como hacía mucho frío, lo traje aquí, pero lleva una semana actuando de una forma extraña. Hay que cuidarlo. Es un bip. Claro, porque ha apagado en el centro de salud, ¿sabes? Se comporta de forma rara con violencia. Esto es zona segura, pero porque hay luz, no porque... Voy a ir por aquí porque es por donde he entrado y quiero ver hasta dónde podemos avanzar al mismo sitio. Vale, digo, igual esto está cerrado y hay que ir por ahí por cojones. Oigo ruidos allí, a ver qué más hay. Estará cerrada por fuera. Ok, 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 ok. Rehabilitación. Cerrado con llave. Tor se fue por la puerta en la cafetería. Deducción disponible. Puerta de cafetería. A ver aquí primero. Dispensaría. A pillar loot. Aquí tenemos para guardar. Bien, 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 bien. Caja de zapatos. No hay caja de zapatos aquí. Sí hay. Bueno, amuleto este es la polla, te dan de todo, tú. Es increíble. Vamos a guardar munición de escopeta. Tengo una gran cantidad de munición de escopeta. Esto para el siguiente boss vamos a hacer, bueno. Bueno, los reyes. Más curas. Un guardadillo. Pum. Vale, perfecto. ¿Tiene aquí dando golpes? Esta sección da miedo, ¿eh? Esa está abierta. Vale. Nada, absolutamente nada por aquí. La puerta tiene cierre electrónico. This door must remain unlocked during business hours. Thank you. Debo encontrar los controles. Están en la zona de seguridad, pero ahora se va a abrir una puerta. Verás, está igual. ¿Aquí hemos entrado? Sí. Da todo el mal rollo esta zona, ¿eh? Bueno, se pudiese abrir aquí y entramos ahí. Yo no sé en la zona de seguridad, pero en la zona de seguridad creo que no se puede entrar, ¿no? Es aquí. Security room. A ver si el mapa nos da alguna pista. Taller. Página de manuscrito. Alan, léeme. Thor es embrujado. A Thor Anderson le hervía la sangre. Aquello iba en serio. Esa mujer, Cynthia Weaver, lo había embrujado. Y ahora él no podía sino doblegarse a su voluntad. Lo merecía. Lo deseaba. Ella quería la canción. Un regalo. Él se la conseguiría. Después ya sería demasiado tarde. Thor balanceaba su martillo en el aire con gesto de frustración. La chispa había desaparecido. Un líquido negro obstruía su mente. Un mal viaje. Thor se resistió. Era fuerte. Nunca había sido poseído. Pero la oscuridad podría ahogarlo. Thor tenía que avisar a alguien. Estaba ocurriendo de nuevo. Tom había vuelto. Estaba volviendo. Iba a necesitar ayuda para conseguir su propósito. Sin embargo, los hermanos eran demasiado viejos para detenerlo. Thor había llamado a alguien. Alguien que podía ayudar. Ahogado bajo las oscuras aguas, su nombre huyó. Hostias. Ah, abajo. Vale. Cocina con cero loot. Los darios mola, tío, porque tienen todos un montón de vida. A ver si sabéis a lo que me refiero. Munición. Hace mucho que no pillo mejoras de inventario, ¿verdad? Más munición. Madre mía, otro que me están dando, tío. ¿Qué coño va a haber aquí? Este pasillo... Es muy candidato a movidas, ¿eh? Baño. Baño. No hay nada. Security room, pero por el otro lado, ¿eh? Mortuaria assistant. Esta puerta no tiene pomo. No tiene... Me hace falta un pomo. Esto es muy Resident Evil. Un ordenador de seguridad. Vale. Ah, mira. Calendario con los días. De curro. Day off. Day off. Luna llena. Cuarto creciente. Luna nueva. Luna creciente. Llevan un control de las lunas. De las fases de la luna. De las lunas. De las 18 lunas que tiene la Tierra. Bien, me ha llegado la carta de admisión. Ya soy un miembro más. Dos divania al viejo y aburrido Vlad. Hola al nuevo y glamuroso Vlad. Me voy a tomar un vodka y unos arenques para celebrarlo. A partir de este mes todo será distinto. Me ha tocado encargarme del mapache muerto del búnker. Un verdadero antíoto contra la resaca. Ya ves. Vladimir Blum. Nuestra sagrada organización acepta que pases a formar parte de nuestros honorables miembros. Por lo tanto, te unirás a nuestra noble causa y compartirás nuestros secretos mejor guardados. La ceremonia tendrá lugar un día después de la luna nueva, como dicta la tradición. No es que los hermanos Cosquelas estén en la secta. Es que son sus putos jefes. El árbol te da la bienvenida. Jaco e Ilmo Cosquela. Les pega, en verdad. Ser los jefes de la puta secta. A Thor Anderson le hervía la sangre. No son poseídos. La venencia oscura lo manipula, le destruye. Carta de iniciación de la secta ganada por Ilmo y Cosquelas. Involucrados. Dirigían la secta. La carta de iniciación dirigida a Vladimir. Vladimir Blum, confirmado. Es sectario. Vladimir Blum, por eso… ¿Cuándo le vemos? No me acuerdo de él. Un apósito. Hace falta contraseña y una orden de registro, claro. Se van a ser. Son tiempos desesperados. Es algo de las lunas. ¿No? La luna llena, igual. 5, 3. 5, 3, 3, 1. 5, 3, 3, 1. Ah, VB, Vladimir Blum, es verdad. Uy. ¿La puedo borrar? 5. 5. No. ¿Pero de qué luna nueva? Claro, será 19… A ver, puedo parar 19, 18, 18, pero… O sea, 20, 18, 18. ¡Ah, con el año! 19 de junio… 23. 19 de julio… 23. Y el último, ¿qué es? 18. De agosto. 23. ¡Ah, coño, que lo he hecho mal! 17 es el último. ¡Ah! Vale. Abrir puerta. Todo vale una puta puerta. Correo. Vladimir, no tengo que recordarte que Thor y Odin serían unos candidatos perfectos. Pon más empeño en reclutarlos. ¿Por qué te has llevado el pomo de mi despacho? Estoy harto de tus cosas de viejos. ¿Tú quién lo ha mandado? Vladimir A. Personal y residentes de Valhalla. Acti, Vlad, Rose, Donna y cuatro más. Tráemelo, la verás, serás tú. Para coger el rifle, está ahí el rifle. Soy un pequeño pomo fuera de lugar. Resuelve las pistas y podrás llegar hasta tu espacio personal. Nos encontramos al llegar dentro de una jaula de cristal brillante, donde las flores crecen galantes. Ahí está Thor. Y ha perdido la cabeza. Debo llegar hasta él. El martillo de Thor. Es un puto martillo estándar. ¡Aaaaaaah! ¡Poma, hostia! ¡Puta mesa! Me estoy cagando. Vámonos. Es la antarrollplay del año. Quiero decirte algo más. Salir de una puerta, pero no sé cuál. Esta, solo. Voy a guardar primero, que crashea, crashea. Vamos. Hacemos una caja de zapatos, un segundo. O sea, la cantidad de curas que tengo, no tiene ningún sentido. Y munición de escopera también es increíble. Se viene. Es que he visto aquí una cosa, un papel con sombras. Me atacan por la espalda, se viene. Poseída Gail. ¡Levela! ¡Ya, cabrón! Gail Barrows contempló la radiografía de su pecho. Estaba en el pulmón izquierdo. Era como un agujero negro, una entrada a la oscuridad. Sentía como si estuviera ahogando. Tosía y tosía y volvía a toser con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir el alma por la boca. El cuerpo del revés, las tripas fuera. Con cada tos, el agujero negro crecía. Lo desgarraba vivo, pero le gustaba. Gail moría. El agujero negro estaba sucionando todo lo que bueno que tenía. Se imaginó mirando a través de él, escudriñando la oscuridad. El agujero negro sonrió. Gail no podía escapar de su gravedad. Lo veneraba. Se sacrificó por él, con sangre. ¿What? ¿Esos ruidos? Gail Barrows. Estallidos violentos derivados de una demencia súbita. Es necesario inmovilizarlo siempre que sea posible hasta que se descubra un fármaco que atenúe su agresividad. Marihuana. ¿Cajón? Más munición y más movidas. Tío, ¿podéis, por favor, darme la puta llave? Hay alguien ahí. Es que voy muy lleno. Voy a guardar cosas. Más munición. Otra, más munición. Me está dando mucha, pero que mucha. Munición de escopeta, ¿eh? Mucha. Vale. What the fuck. Se debatean entre el miedo y la ilusión. ¡No quedaba nada para la fiesta! ¡Espera! 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 ¡Qué mierda! Nice. Not bad, ¿eh? Deleteadita. La bengala carreo. Tengo que hablar con Thor. ¡Qué pasa detrás, que viene un caballo! Tengo que hablar con Thor. ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? ¡Hala! Hostia, ¿y esto? Tiene que ir como... ¡Ah, es el comedor! ¡El martillo de Thor! Lost and found. Ojo te perdíos. Manoplas hechas a mano. Un cuaderno lleno de menús diarios. Una bonita pluma estilográfica. Un antiguo pasador para el pelo. Pregunta sobre direcciones a tu amiga Rose. He encontrado una caja de munición de fusil de caza de él en la cafetería. Rose, creo que te has vuelto a dejar algo. Deberías tener bastante más cuidado con un sejito de Vlad. Otro entusiasta de las armas. Guárdalo todo bajo llave. Ven a verme cuando puedas y te la doy. Y he comprado el té que decías que te gustaba. Si quieres, te hago una taza. El martillo. Eh, hay algo ahí, ¿lo habéis visto? Ah, loco. ¡Ah! Hostia puta, tío. Pues escúchame, estos putos jumpscare... Es que claro, son ultra gratuitos. No puedes hacer nada para nada. Más sangre. Loco, pero... ¿Es de noche ya afuera? Viro... O sea, tengo un montón de... Ah, no, son... Espera, son todos virotes. O no eran bengalas, eh. ¡Thor, vuelve! ¡Thor, no te vayas! ¡Thor Anderson, sal de ahí inmediatamente! Ese agua no te hace bien. Hostia, hacía como un... Cintia Weaver, sé que eres tú. Ese comportamiento es intolerable. ¡Deja que se vaya! ¡Tor! Desaparecerá en la superposición. ¿Se ha ido? Ahí está. ¡Me cachis en la mar! Busca la entrada a la superposición y habla con Rose. ¿Pero hablar con Rose es opcional? No, hay que hacerlo primero. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video